Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron en el Hospital de Ciudad Neily el levantamiento del cuerpo de un hombre identificado como de apellido Miller, de 71 años de edad, quien falleció víctima de un accidente de tránsito. El levantamiento se realizó a eso de las 7 de la noche del martes, en el mencionado centro hospitalario, en donde ingresó el aoroxiso a eso de las 6 de la tarde. El accidente ocurrió ahí mismo en Corredores y aún con vida fue trasladado por el personal de la Cruz Roja al hospital, donde falleció. Las circunstancias que mediaron en el hecho aún no están claras. El caso continúa en investigación. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia.